Mi gente, bella, hermosa, es primera vez que voy a reaccionar a Agua Marina junto al Grupo 5. Recuerden, por favor, dejar su like, recuerden suscribirse. Señores, me olvidé de decirles que estoy con la Ugi aquí, súper activa. Dice la Ugi, estoy aburrida, déjame escuchar música contigo. Venga pa' acá, vamos a darle. Dice así. Oye, si tú como peruana no te sabes esta canción, definitivamente te voy a mandar para tu habitación. Dime de eso, ¿te la sabes o no? Me sé varias de Agua Marina y del Grupo 5, pero no me sé los nombres. Diantre. Tiene que sonar. Déjale ahí abajo los comentarios que da vergüenza que ya no se sepa los nombres. No, no, no. Ya, te voy a salvar con algo, te voy a salvar con algo. Dime una canción bien conocida del Grupo 5, de hace seis años atrás. Bien conocida, que levante la mano. ¿Cuál es esa? Que levante la mano. Ok. La perdonamos, señora, la perdonamos. Vamos a escuchar. Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz. Dímela, sé. Quiero saber que ha sido de tu fin, amor. Tu doce voz responde, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. Oye, esta canción suena muy bonita. ¿De qué tiempo esta canción, tú sabes? Agua Marina es desde que yo era niña. O sea que calculo, bueno, ese grupo tiene más de 30 años, fácil, pero esas canciones son antiguas. Tu doce voz responde, ¿qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? La prenda más querida, engreída de mi amor. Definitivamente, señores, a mí me encanta cómo Christian Jaipen canta. La voz que tiene tan bonita. ¿A ti te gusta? ¿Cómo su voz? Sí, en verdad, sí, él es uno de los mejores cantantes que hay definitivamente. Obviamente él está ahora, antes creo que estaba su papá, bueno, recién fue que yo me enteré que era su papá, ¿no? Claro. Pero sí, todo eso se escuchaba cuando yo estaba en la universidad, pues retrocedí 16 años atrás. Yo con 16 años en mi fiesta de cachimbo serán grupos. Es más, en esa época eran los hermanos Jaipen, Walter y Javier también. Y estaban ahí. Yo sí conozco a los hermanos Jaipen, Walter y Javier. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida la prenda más querida, engreída de mi amor? El destino querido. Estemos separados. Lo que sí no ha podido es acabar con este amor. El destino querido. Qué bonito, de verdad. Este señor, ¿qué edad debe de tener ya? ¿80? No, nica. Tiene unos 70, fácil. Pero en realidad, ese señor siempre ha cantado dulce. Ellos tienen una canción que no me acuerdo el nombre, pero yo la escuchaba mucho. Y es de Aguamarina. Y su música es así, como suavecita. No es así tan cumbiambera fuerte, pero la música de Aguamarina es así. Incluso, no sé si sigue funcionando ahorita después de pandemia, pero había un local que se llamaba El Guaralino. Yo me acuerdo, hoy en El Guaralino, Aguamarina, pues si tú veías las colas, tú veías las colas grandazas y la gente le gustaba mucho. Toneaban con eso. No ha querido que estemos separados. Lo que sí no ha podido es acabar con este amor. ¡Cumbia! ¡Casón! Grupo 5 y Aguamarina. ¡Qué bendita locura! ¿Cómo se escucha toda esa gente ahí? Es que la cumbia en este país es la cumbia. Antes, ahora que él dijo Lucho, había un señor que también cantaba, que creo que se llamaba Lucho Paz. Dale, nunca se sabe los nombres de la cosa, señores. No, ese cantante se llama Lucho Paz, pero lo que no me acuerdo era de qué grupo era él. Te perdonamos, te perdonamos. Ese señor se llamaba Lucho, bueno, se llama porque no creo que haya muerto, es Lucho Paz, Aguamarina. Estoy tratando de buscar en mi memoria mientras escucho la bendita canción de Aguamarina que yo me sabía y no me acuerdo el nombre. De André Uy. Sinceramente, esta canción me imagino que le debe de encantar mucho a mi mamá, porque ella como que le gusta mucho como ese tipo de música. Lo que me doy cuenta es que hay un sonido bastante limpio en este concierto, se escucha espectacular. En verdad, un concierto. Y la orquesta también. ¿Tú crees? Mucha gente tiene la idea errada. El concepto. No, la idea errada de que tú haces un concierto de cumbia y sí, pues no, la gente está tomando su chela y un poco como que pierden la conciencia, pero es un buen espectáculo. Claro, porque no falta el deprimido, la despechada. Ahí yo estoy viendo muchas chicas, hay vuelta loca. Y te la cantan como un sentimiento, pero definitivamente es un concierto que lo puedes disfrutar, porque tiene un muy buen espectáculo. Con familia y de todo. Bárbaro, pero yo siento un sentimiento en Christian cuando canta cualquier canción. De verdad, señores, que este chico sabe cómo interpretar bien. La voz de este señor suena bastante bien, ¿saben? Tiene la voz como un poquito garrasposa y le da como un matiz a su voz bien bonito. Te fijas en el escenario, qué bonito. Los colores, todo. Eso es, ¿dónde es eso? Que no recuerdo bien. Eso yo creo que es en el... Ah, el parque de la exposición. El parque de la exposición. Por ahí es que queda ese lugar donde hicieron ese concierto. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Muchas gracias, muchas gracias, mi gente. Gracias al grupo 5. Que sigan los éxitos y que Dios me lo bendiga siempre. Gracias. El grupo 5 llegó a un punto en el que estaba compuesto por señores, la orquesta, pues, ¿no? Entonces como que se volvió un grupo un poquito más para personas mayores. Me da la impresión. Y te digo, ¿por qué? Porque hermanos J-Pen, entonces estuvo... Obviamente la cabeza eran Walter y Javier, pero estaba compuesto por puro chivolo, pues. Entonces estaban... Tú veías y los brothers bailaban, entonces la chivolada se alocaba. Pero eso estaba bien. Porque venían el otro... Claro, sí, todos bailaban hermosos, pero se vestían horrorosos con esos ternos de señor así tan feos. Pero... Pero ya, pues entonces todo el mundo ahí ya se... Se volvía loco, pero más las chibolas, pues, ¿no? Claro. Entonces, de hermanos J-Pen se volvió un grupo como que de cumbia, pero que tenía un público cautivado un poco más joven, pues, ¿no? En algún momento Ale va a aparecer en los videos. Ya eso va a ser una sorpresa más adelante. Así que dejen su like, suscríbanse. Así que ya te chau.